Hoy de nuevo he fundado con mis sentimientos Hoy de nuevo he fundado con mis sentimientos Hoy de nuevo he fundado con mi corazón Yo no sé por qué siempre se quedó un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte en el amor Ay, por qué será Cuando me enamoraré siempre viento Ay, no puedo más Cuando me enamoraré siempre viento Ay, no puedo más Cuando me enamoraré siempre viento Ay, qué bonito Ay, no puedo más Mi corazón es una ciencia que estoy Y 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 yo no tengo muerte más Le he prohibido a mis ojos que no te busqueras Le he prohibido a mi boca que no te nombrejas Le he prohibido a mis labios que no te venceras Así déjame sufrir Así déjame llorar Le he prohibido a mi corazón que no te busqueras Le he prohibido a mi boca que no te nombrejas Le he prohibido a mis labios que no te venceras Así déjame sufrir Así déjame llorar Así déjame llorar Cuando enamoraré, cuando enamoraré Le he prohibido a mi corazón Y aunque pensé Que todo había terminado para mí Con su mirada y su sonrisa Mundo rojo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti, pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo. Así que yo de ti, mi corazón, te lleve un buen, yo me quedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti. ¡Oye! ¡Here he goes! ¡Qué tal, qué tal, qué tal!